Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión ya la vamos a instalar ahora si al Q60 sus válvulas de alivio, sus blow off valves, son la, sus blow off valves sus blow off valves, ahí anda el ingenio y hoy te les voy a enseñar las partes que vamos a utilizar, son de la marca HKS y los coples son de la marca Torque Solution, entonces iniciamos con este video Yo solo voy a grabar Si bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es quitar una manguera que esta por allá en la parte de atrás, atrás de la válvula de, atrás de la garganta de aceleración poco a poquito ahí van a ir mirando, no vamos a dejar muchos detalles pero ya que este terminada, para que lo vean como se escucha, hoy te les voy a dejar un clip de como se escucha el antes y para que tengan también el después, y lo vamos a hacer para atrás y le vamos a dejar unos acelerones para que vean como es que se escucha el antes y el después Dale un pisoncillo para el antes y el después ¿Los saco todo o que? Pues sacan los dos Y como pueden ver ahorita pues ya quedó instalado, la verdad que no pudimos grabarle mucho del proceso porque fue un proceso bien largo, bien tardado, batallamos muchísimo De hecho también traemos hasta las manos, traemos hasta las manos sucias y cortadas Pero pues el carro ya quedó, ahorita les voy a dejar una toma de como se escucha ya el carro después de las, después de las, el carro ya después de las blow off pumps, este, para que vean como se oye la gente quedó perro, es, se oye hasta las revoluciones altas, entonces le voy a dejar unas tomas aquí parado y otras andando a ver como, como es que se oye, pero pues tenemos que untar también toda la basura, todo el cochinero que lo ha quitado, ahorita que terminemos nos miramos pero le voy a dejar unas tomas ¡Suscríbete al canal! Ahorita ya es otro día, aquí estamos en la casa de Liginio y les voy a dejar un encendido en frío de mi Z y también uno del Q60 para que lo puedan escuchar, entonces ahorita nos miramos Y ahora les vamos a dejar un encendido en frío del Q60 Y ahora les vamos a dejar también una vez también un encendido en frío del S2000 aprovechando ¡Ale! ¡Ale! Y aprovechando que este video quedó muy cortito, vamos a pegarle un lavador a los carros porque, bueno, aquel ya lo lavaron, pero este si está bastante sucio y, ah, pues creo que ni les conté, pero ahí le dimos un lleguecito a la defensa próximamente lo vamos a reparar y ya está, para que vean que tan sucio está este el escape Aquí se mira, entonces se ocupa una buena limpiada, así que vamos a pagarle su buena lavada Entonces lo miramos Y ahora sí ya quedó limpiecito, ya está limpiecito el S2000 Sigue ese Acura y también le vamos a dar a este MW, que aquí llevamos a tu camarada Les contamos, ahí los del team, ay, qué rollo, andamos lavando carros, el que caiga, quíérale Y si vino él, ahorita creo que van a venir más Entonces vamos a seguirle Ya le hacía falta más china el Z de una lavada Como había estado lloviendo Y ahí está el golpecillo, ya se le nota más con lo que, con la lavada El escape también, ya quedó limpiecito Después me gustaría darle una pulida otra vez para que quede mucho mejor Pero por lo pronto, ahí está, vamos a seguir con la lavada Ojalá que ya no vuelva a llover Y ahora este es el que sigue Y le voy a dejar nada más una tomita del antes y el después Bueno carnales y así es como terminaron y así quedaron instaladas las válvulas de alivio para el Q60 Este video yo sé que no fue un tutorial, no les explicamos nada de cómo instalárselas Pero fíjense que batallamos muchísimo para instalarlas Porque este carro viene con muchas mangueras, muchos sensores Y todo está bien apretado Entonces yo en personal me puse a trabajar A hacer lo que se ocupaba hacer Y no me enfoqué en grabar Al igual que mi compa Inginio Estábamos nada más nosotros dos solos Haciendo trabajo y no había quien nos ayudara a grabar Y es más tardado estar grabando Y estar acomodando la cámara o haciendo timelapse Entonces lo que queríamos ya era tarde Y queríamos ponernos a trabajar a que quedara terminado Y ya al día siguiente explicarles Pero lo que sucedió es que al día siguiente en la mañana De tanto estarle acelerando No sé por qué la banda de los accesorios La banda sepertina se empezó a deshacer Entonces el carro lo tuvimos que parar Y para cuando ustedes estime en este video El carro ya debe estar arreglado Y también ya deben estar Cuando ustedes estime en este video Ya varias partes del XZ ya están instaladas Lo que son los Intex Como ustedes saben ya tienen sus headers Tienen la Y, tienen el escape Y se le instaló también un plenum porteado Se le cambiaron las bujías Y se instalaron las Oil Cash Scans También se mandó a reprogramar Pero esperen esos videos de Lo vamos a reprogramar en el Dyno Entonces para ver Cuantos que realmente Sacaron las modificaciones Cuanto le mejoró En caballos de fuerza Espero que este video les haya gustado Y aquí les voy a dejar la página de Facebook Porque la verdad que en Youtube La neta ya no me está yendo bien Siento que me va mucho Mucho mejor en Facebook Entonces si quieren ver adelantos Si quieren ver en vivo Si quieren ver fotos De las cosas que voy haciendo Antes de subirlas aquí a Facebook Les voy a dejar la página Antes de subirlas aquí a Youtube Les voy a dejar la página de Facebook Aquí les va a aparecer Para que allá puedan mirarlo Ya pueden comentar Es una comunicación Como quien dice Más directo conmigo Aquí la verdad en Youtube Antes si tenía el sueño De que quiero llegar a los 100.000 O así metas que tenía Pero la verdad es que Se están viendo imposibles No sé que está sucediendo Con el algoritmo Que si se fijan ustedes Últimamente los videos aquí No tienen nada de vista Si este mismo video Que lo voy a subir también a Facebook Allá les apuesto Que le va a ir mucho mejor Que a lo que le va a ir aquí Pero tampoco les quiero dejar De subir los videos aquí en Youtube Porque yo sé que hay gente Que a lo mejor no tiene Facebook O no lo usa O no les gusta Entonces a ustedes Que son los bienes seguidores Que son los 1.000 1.800 2.000 personas Que son las vistas generalmente Que tienen los videos A ustedes aquí les voy a seguir Estuviendo los videos Pero si quieren ver adelantos O quieren ver más a detalle Pásense para allá Y pues nos estamos viendo Muchísimas gracias A todas las personas Que me apoyan Este aquí les va a aparecer Mi Facebook Como la página de Facebook Como les dije El Instagram También si quieren ver historias Y el nuevo Instagram Del Eugenio ¿Se acuerdan que antes Se llamaba A Corcum B6 Mexicali? Ahorita ya se cambió Ese nombre tan largo Ahora ya se pone Una más HP HP Dailies Que significa Eugenio Pérez Dailies Porque son los carros Que utiliza él Para el día a día Se le ocurrió ese nombre Y pues él quiso cambiárselo Y pues se respeta ¿No? Entonces Como les digo Espero que les haya gustado Este video Y estén muy Muy pendientes A los videos próximos Que voy a estar subiendo Allá primero Y luego aquí a los de Youtube Que tengan un excelente día Que tengan un excelente año Y que esté lleno de tuning Para ustedes Nos vemos